Música Acompañando a Liliana, Patricia Gracias, recordándonos siempre de Edith Edith también, una gran amiga Y bueno, apoyando esta iniciativa, la Fundación Flexer Que se encarga fundamentalmente de los chicos, de los chicos enfermos y de los más vulnerables Y más cuando está de por medio la palabra esta cáncer Lo que hoy tenemos que decir es que muchos de los cánceres en los chicos se curan Y para esto hay que hacer una detección precoce, un tratamiento oportuno Y que todos estén en igualdad de condiciones y que todos puedan realizar los tratamientos como corresponden Y también una detección precoz y temprana Y esto es lo que hace la Fundación Flexer Yo soy testigo, doy testimonio de lo que hace a lo largo y a lo ancho de la Argentina Una tarea realmente fantástica La verdad es que estamos orgullosos primero de que siempre elija acompañarnos Y bueno, muy contentos además por la gran convocatoria que tuvimos Muy contentos de que la comunidad apoye el trabajo de la Fundación Y fundamentalmente que esto se traduzca en más servicios y mejoras para los chicos con cáncer Y para sus familias y bueno, y las autoridades también apoyando y participando del evento El mensaje de este año, la cena está centrada en que todos los niños tienen derechos Y los niños con cáncer también tienen derechos Y que el trabajo de la Fundación apunta a que los chicos puedan acceder a esos derechos Para tener la posibilidad de que su tratamiento se lleve a cabo en tiempo y forma Con la mejor calidad de vida posible Así que bueno, creemos que entre todos, Estado, organizaciones sociales, hospitales, profesionales de la salud y la comunidad Entre todos podemos lograrlo Hoy una vez más acá acompañando y bueno, con esta gran cantidad de tucumanos Que día a día se van sumando y acompañan desde distintos lugares a esta fundación